Gracias. 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 Y yo, profesor. Alfonso. Alfonso. De resto creo que ya todos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. A ver, yo comparto. Ok. Esta vez lo vamos a alternar, pues, uno y uno, ¿vale? ¿Listo, Johan? Ahora que usted, por favor. Ok. He renunciado a ti. No era posible. No, 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 no. Pero bravo no. Con rabia, despechado, triste. Ok. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. Alfonso. Me he renunciado a ti, serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente. Me he renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Johan. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos bríos cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Alfonso. Como el marino. Como el marino que renuncia al puerto. Y el bosque errante que renuncia al puerto. Despacio y ojo, concéntrese. Ahí no dice bosque. Otra vez. Como el marino que renuncia al puerto. Despacio. No pierda el tono. Como el marino que renuncia al puerto. Y el bosque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto. Y el niño pobre ante el juguete caro. Johan. He renunciado a ti. Como el loco a la palabra que su boca pronuncia. No, ahí no dice eso. Como esos perquillas otoñales. Concentrado Johan que ahí no dice eso. Otra vez. Y no pierda el tono. He renunciado. Ok. He renunciado a ti. Como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales. Con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empañan su renuncia. Suplando los cristales en los escaparates de las confiterías. Alfonso. He renunciado a ti. Y a cada instante. Renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final. ¿Cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Johan. Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Bueno. A ver. Está por ahí. ¿Dallinette está? Sí, profe. ¿Y Camila está por ahí? Sí, señor. Bueno. Entre las dos. Dallinette, arranca. Gracias. Gracias. Camila. Camila. He renunciado a ti, serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el bendigo que no se deja ver del viejo amigo. Más despacio, Camila. ¡Dallinette! Como el que repartir grandes navíos con rumbo a sus imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro más grande que le enfeña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. Dallinette. Camila. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Esa gran unjía en su otoñal con los ojos estáticos y las manos vacías que empañan su renuncia soplando los cristales en los escaparates de la confetería. Camila. He renunciado a ti y a cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos y al final cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos. Dallinette. Yo voy hacia mi propio nivel. Yo voy hacia mi propio nivel. Soy tranquila. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré a este lío. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Bueno, muy bien ambas. Camila, no te aceleres tanto. Vale. Vale, profesor. Nicolás y Eduardo están. Sí, señor. Estoy. Ok. Arranque, Nicolás. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible. Otra vez. Concentrado. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba allá arriba. No. No. La estrella, la estrella no estaba allá arriba. Estaba arriba. Estaba arriba. Arriba. Otra vez. He renunciado a ti. Despacio. He renunciado a ti. No pierda el tono. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. Eduardo. He renunciado a ti. Serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo a mí. Johan. Eh, Nicolás. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. Más grande, más grande, dice ahí. Eduardo. Eh, sí, Eduardo. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. Demasiado rápido. Despacio. Otra vez. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales. Como los ojos estáticos y las manos vacías que empañan su renuncia. Soplando los cristales. Soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. Ahí no dice como los ojos estáticos. Ahí dice con los ojos estáticos. Otra vez. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Sin hacer pausas. Otra vez. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empañan su renuncia. Soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti y a cada instante. Renunciamos un poco de lo que antes quisimos y al final. ¿Cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo seré mi propio dueño. Desbaratando encajes regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Ok. Tienen que soltarse un poquitico más. Y ojo, Nicolás, con la concentración. Ni se coma las palabras ni invente las que no hay. Listo, profe. Vale. Y las con eso. Sí, señor. Juan Felipe Caterin. Sí, señor. Arranque, Juan Felipe, por favor. Vale. He renunciado a ti. No era posible. No, no, no. No era posible ese tono. Otro. Otro tono. El que es. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río no se iba. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de las tres. Otra vez. Sin me equivocarse. Vale. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río no se iba. Eh. Perdón. Concentrado, Juan Felipe. Otra vez. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Otra vez. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti. Serenamente. No. ¿Cómo renuncias? No. Tú renunciaste al tono. Otra vez. Más tristeza. Más rabia. Más despecho. He renunciado. Ok. He renunciado a ti. Serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo. Que no se deja verte el viejo amigo. Juan. Como el que ve partir grandes navíos. Con rumbos imposibles y ansiados continuos. Como el perro que apaga sus amores brigo. Cuando hay un perro. Cuando hay un perro. De nuevo. Amorosos bríos. Concentrado en la lectura. Juan Felipe. Y lo escucho. A 30 kilómetros de distancia. Ya mejor. Ahora sí. Es. Como el que ve partir grandes navíos. Con rumbo a ese imposible ciencia a dos continentes. Como el perro que apaga sus amorosos bríos. Cuando hay un perro más grande que le enseñe a los dientes. Como el marino que renuncia al puerto. Y el buquerrante que renuncia al faro. Como el ciego junto al libro abierto. Y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti. Como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales. Con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empaña su renuncia. Soplando los cristales en los escaparates de las confliterías. He renunciado a ti. Y a cada instante. Renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final. ¿Cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo. Seré mi propio dueño. Desbaratando encajes regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Eso estuvo mejor. ¿Vale? Ojo con la concentración, Juan Felipe. Y ojo con el tono, Katherine. Por favor. ¿Vale? Sí, señor. Ustedes dos leen bien. Pero Juan Felipe se desconcentra pendejamente. En palabrejas que no tiene por qué desconcentrarse. Y Katherine, no pierdas el tono pendejamente. Porque recuerda que el tono tienes que mantenerlo completo. Sí, señor. Lisset y Johan, ¿están? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Arranca Lisset, por favor. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. Yohan. He renunciado a ti, serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Dicet. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Dicet. Dicet. Cómo el que ve partir grandes navíos? Cómo, perdón. Cómo el que ve partir grandes navíos con rumpos hacia imposibles y ansiados con Como el perro que apaga sus amorosos bríos cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. Johan. Como el marino que renuncia al puerto y el buquerrante que renuncia al faro. Y como el ciego muy liberto y el niño pobre ante el petróleo. Y como el marino que renuncia al puerto y el buquerrante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al hilo abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti, como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales, con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empañan su renuncia soplando los cristales. Una vez. He renunciado a ti, como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales, con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empañan su renuncia, soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti, y a cada instante, renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio jefe. Perdón. Yo voy hacia... Ay, sí, perdón. ¿Se te salió la religión? ¿O no? No estás en esa religión. Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio duelo. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del swing. Bueno. Sin desconcentrarte, Lizeth. No que... Ay, es que como me saqué el cinco en el anterior ejercicio, entonces... Ya me agrando y esto. No, no se puede. Ahora, Juan Felipe, no se acelere tanto, ¿vale? Y acuérdese de interpretar... Johan, profe. Eh, perdón. Johan, no se acelere tanto y más... Es que estaba viendo aquí el cuadrito de Juan Felipe. Y métale más prioridad a la interpretación. Acuérdese de la tragedia de este pobre hombre. Y Lizeth, por favor, no te vayas a unir a esa religión. Sí, señor. Qué pena. Seré mi propio jefe. Bueno. ¿Juana y Alfonso están? Sí, señor. ¿Y Alfonso? Sí, sí, señor. Ah, ok. Juana, arrancas tú. Vale, profe. He renunciado a ti. No era posible. No. ¿Fue? No. ¿Otra vez? Acuérdate. Rabia. Tristeza. Despecho. Derrota. He renunciado a ti. No era posible. Fueron papores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan al inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Un día mismo nos lo casé hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. Despacio, Alfonso, otra vez. Baje más el tono de la voz, acuérdese. He renunciado a ti serenamente. No, baje más. He renunciado a ti serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti, como el mendigo, que nos ereja ver del viejo amigo. Como el que ve parte de grandes navíos, con rumpas imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos, cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto, y el buque errante que renuncia al paro. Y como el ciego junto al libro abierto, y el niño pobre ante el juguete carro. He renunciado a ti, como renuncia al loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillos otoñales, con los ojos estáticos y las manos vacías, que empañan su renuncia. Soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti, y a cada instante. Renunciamos un poco de lo que antes quisimos, y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo renunciaba a ti, y a cada instante. Renunciamos un poco de lo que antes... Ay, perdón, profe, creo que lo estoy repitiendo. ¿No? ¿No? Sí, profe. Sí, ahí, ya, gracias. Yo voy hacia mi propio nivel. Yo estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando en cajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso al sueño. De regreso del sueño. ¿Otra vez? Eh, bueno, está bien. Sí. Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Pero hazlo despacio, porque si no... No se oye bonito. Listo, vale. Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando en cajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Eso es otra cosa. Juana, ¿estás con congestión nasal? Un poquito, profe. Sí, sí, se te nota. Ten cuidado, ¿vale? Listo, vale, profe. Porque, que no vaya y sea que te acostumbres a la voz nasal, ¿de acuerdo? Entonces, protégete bien, entre otras cosas, porque está haciendo mucho frío en Bogotá. Listo, vale, profe. Y, eh... Johan... No, perdón, Alfonso. Señor. Hoy estoy... Hoy estoy... Pero de verdad. Alfonso, pilas con la interpretación. ¿Vale? Acuérdese, bajar el tono. Expresar esa tristeza, esa melancolía, esa derrota, ¿de acuerdo? Que requiere el texto. Listo, sí, señor. Bueno. Gustavo, falta usted y como no tiene, quien le ayude, le voy a ayudar yo. Arranque. Bueno, vamos, he renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos, con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos bríos. Otra vez. Como el que ve partir grandes navíos, con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos bríos. Cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti, como renuncia al loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales, con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empañan su renuncia, soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti y a cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Bueno, quiero hacer un pequeño experimento. ¿Alfonso está por ahí? Sí, sí, señor. Bueno, Alfonso, sígame el hilo, por favor. ¿Vale? Arranque. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Dí mis manos locas hacia hecho. Supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente. Cómo renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Creo que están necesitando de mi lectura para seguir la interpretación correcta. A ver. Camila, ¿está por ahí? Sí, señor. Ok. Camila, arranca, por favor. Dale hasta lejanía. Camila, ahí entro yo y después sigues tú. Listo. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. ¿Sí ven que sí pueden? Bueno, muchachos, entonces, para el próximo lunes, para el próximo lunes, vamos a tener la calificación de este ejercicio de la renuncia. Cada uno lo va a leer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que sí pueden, pero algo dentro de mi corazón me dice que no pueden, que no van a ser capaces. Ojalá me puedan demostrar lo contrario. ¿Vale? Entonces, muchachos, dejamos así para el lunes y, si alcanzamos, veremos entonces los primeros compases de la siguiente lectura. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno. Bueno, muchachos, nos veremos. Muchas gracias. Mucho juicio. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Feliz noche. Pásenla bien. Gracias. Gracias.